Traemos una historia justamente de Maipú, de Gutiérrez. La historia de Alexander Vera, un joven de 21 años de edad que lamentablemente en 2017 tuvo un accidente cuando iba y circulaba por calle Boedo del departamento de Maipú. Tuvo este accidente en su moto. Perdió el control de la misma producto de que un ciclista realizó una mala maniobra. Para no atropellar al ciclista, terminó cayendo a la sequía, luego impactando contra un árbol y lamentablemente quedó parapléjico. Lo cual no le permite mover directamente las piernas. No siente de la cintura hacia abajo sus piernas. Hoy en día está solicitando, conjuntamente con su familia, de la ayuda de todos los mendocinos, de la solidaridad de todos los mendocinos para poder viajar hacia Puerto Rico. ¿Cuánto tiene que reunir? Tiene que reunir 80.000 dólares. Sí, 80.000 dólares, que son más o menos 3 millones. Son 3 millones de pesos, 3 millones y medio de pesos. ¿Por qué? Porque tienen que estar conjuntamente con su padre, que lo va a acompañar para poder movilizarse bien. ¿Dónde se operaría? Se operaría en Puerto Rico. Tienen que estar más de un año y medio con este tratamiento. En realidad no es una operación, es un tratamiento que se le va a hacer para reactivar las células madres. Estamos hablando de un joven de 21 años de edad que necesita de la colaboración. Cualquier granito de arena es importante en esta causa. Vamos a compartir, si les parece, la entrevista que mantuvimos con su mamá, Karina, allí en el departamento de Maipú. La meta y el compromiso que tenemos con nuestro hijo, que tuvo un accidente el año 2017, tuvo una fractura en la columna, entonces estamos buscando un tratamiento que se llama electroneuromedular, que nos están dando la posibilidad de que él pueda volver a caminar. ¿El tratamiento dónde se realizaría? Se realiza en Puerto Rico, porque acá en la Argentina y en ningún país cercano a nosotros hay un tratamiento parecido. El tratamiento consiste en que tratan directamente el daño medular en el lugar específico, porque nuestra médula funciona con corriente. No sé si ustedes sabían eso, pero bueno, tenemos corriente y ellos hacen un tratamiento que le colocan corriente y una medicación para estimular a las células madres que están atrofiadas para que puedan volver a reactivarse y vuelvan a regenerarse y vuelvan a crearse todas las raíces nerviosas que se perdieron en el momento del accidente. ¿Qué edad tiene Alex? 21. Mira, de la mejor manera que nos pueden ayudar es, primeramente, haciendo saber el caso de Alexander, porque nosotros necesitamos mucha difusión para cuando hacemos los eventos y aparte tenemos una cuenta en el banco, por la cual también está a nombre de mi esposo, donde también pueden ayudarnos ahí con el dinero. Yo llevé una carta a la Casa de Gobierno, acá en Mendoza, para que me atendiera el gobernador. Todavía estamos esperando sus respuestas. Mandé una carta al presidente de la nación, también estoy esperando su respuesta. Nunca han contestado. Los únicos que nos han ayudado ha sido el intendente del departamento de Maipú, el señor Alejandro Bermejo, junto con su gabinete de trabajo, son los que nos han comprado medicación, nos han ayudado con los espacios físicos para poder hacer los eventos. Yo le pido a la gente que, perdón, que si tienen un hijo en la condición de nosotros, que piensen que no es muy fácil. Llevamos un año y tres meses en esta situación y no ha sido nada fácil. Hemos peleado para medicación, hemos peleado para un montón de cosas para que él pueda tener una buena calidad de vida. y lo único que queremos es que él vuelva a caminar. Y si solamente tenemos que dejar toda nuestra vida en esto, lo vamos a hacer. Y le pedimos a cada mendocino que se fije que tiene un hijo al lado y que Dios quiera que nunca pase. Pero a nosotros nos pasó y necesitamos su ayuda. Testimonio realmente que te llega. Conmovedor, sí. Conmovedor. Que lo sentís. El pedido de una madre por su hijo. Y un pedido que tiene que ver directamente con la ayuda económica para poder llevar esta operación adelante. Sí, hay una esperanza y está en Puerto Rico. Si les parece compartimos esta placa, que allí los televidentes tienen los datos necesarios para poder ayudar. ¿A qué teléfonos? Al teléfono de la mamá, Karina. Se pueden comunicar al 261-64-11-607. O al teléfono de Adrián, su papá. 261-3602-811, sí. En caja de ahorro, Adrián Carlos Vera, el banco CREICOP, la sucursal 323 y ahí está el número de cuenta exacto y el CBU. Todos por Alex, sí. También lo pueden encontrar en su cuenta de Facebook. Cabe destacar, Sergio, que se ha movilizado mucha gente por Alex. Hace un año y medio sucedió esto y desde allí los padres, padres, familiares, no han descansado realizando eventos, realizando peñas, tebingo. Hay una pregunta obligada. ¿Hay tiempos para ellos? Esto se tiene que hacer según los profesionales médicos. En este 2019 se puede esperar un poco más porque es una suma realmente importante que la hay que juntar. El doctor especialista Font, que se encuentra justamente en Puerto Rico, les ha dicho que mientras antes se realice este tratamiento, es mejor. Por lo tanto, tienen que viajar con la mayor urgencia posible y recaudar este dinero lo antes necesario. Cuando yo escuchaba la nota de la mamá, lo que ella explicaba en algún fragmento era que a medida que va pasando el tiempo, algunas células van muriendo. Con lo cual, están casi trabajando a contrarreglos porque la idea es que lo antes posible que llegue garantiza o hace más efectivo el tratamiento. A ver, Sergio, 20 pesos, 30 pesos, 40. Lo que sea. Lo que sea ayuda para este caso, para que Alex vuelva a tener la vida que tenía.